Pedro Damas Arcos, Olivia Marilzonda y Antonio Valladares dicen adiós al Instituto Electoral en la última sesión ordinaria a la que asistieron como consejeros electorales. Su nombramiento por tres años vence el 10 de enero próximo. A unos días de culminar mi gestión durante este Consejo General del Instituto, puedo decir que cumplí a cabalidad con las acciones que me correspondieron en el marco de la ley, quedan completamente acreditadas en los documentos que obran en el archivo de esta institución. Y es que, y se van, no sin antes dejar entrever lo difícil que fue alcanzar acuerdos entre el cuerpo colegiado que rige las decisiones electorales en el Estado. Como siempre, todo inicio es difícil y este Consejo no fue la excepción. Diferencias, muchas diferencias de ideas, pero estas no mermó el profesionalismo de cada uno de los compañeros consejeros. Trabajo va mucho más allá y no siempre fue tenso. Sin embargo, hay que perseverar en la búsqueda del consenso, aunque para lograrlo en vocaciones, y no son pocas, se den desencuentros. Se reiteró la solicitud de información sobre personal del IE que participa en una maestría electoral, además de contratos y pormenores de un nuevo proyecto para la construcción de un edificio propio. El proyecto que a nosotros nos dejan es un proyecto que según análisis de los arquitectos costaba más de 90 millones de pesos. Creemos que no es factible que podamos construir el edificio del proyecto que nos dejan. ¿Qué es lo que hicimos? Buscar un proyecto diferente, austero, pero que cumpla con los requisitos para poder sentar las bases de nuestras oficinas. No hay ninguna negativa, no hay ninguna cerrazón por parte del instituto en presentar los recursos que se ejercen en esta institución. También se recibió un oficio del diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, donde se deslinda de Pintas de Barda, donde se menciona su nombre con la leyenda Cerca de Ti, en el municipio de Calquiní, que generó polémica entre los representantes partidistas. Me llama la atención ese respeto a la institución, como a todas las demás instituciones, que marca el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas. Por cierto que por ahí hay bardas de otras gentes, las cuales no están haciendo lo que él hizo en tiempo y forma y apegado a derecho, de solicitar la aclaración pertinente ante este Consejo General. Eso habla bien de nuestro representante federal, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, y creo que debería haber un exhorto para los demás legisladores y aspirantes a cargos de elección popular. Para nadie es un secreto esto, no estamos en un año de proceso electoral. Creo que lo menos que puede hacer no es pedir que las personas que lo hayan hecho borren esas bandas, sino que él mismo vaya y los borre, porque a él le costó. Y digo que creo que sería lo justo que este instituto exhortara al diputado federal para que a la brevedad posible borrara esas bandas. Ya creo que un diputado federal y sus asesores entienden perfectamente que lo que están plasmando, en ningún momento se encuadra en propaganda de esta campaña. Y este oficio, con todo respeto, para quien dijo que es una muestra del respeto hacia el Consejo, o sea, simplemente ha servido para esto, para generar una opinión y un debate. Finalmente, el presidente del órgano electoral advirtió que se mantiene abierta la investigación para determinar si existe alguna irregularidad en estas pintas que pueda ser sancionada. Telemar Noticias, Adelí Mendoza. Adelí Mendoza. Adelí Mendoza. Adelí Mendoza.